Vicente Fox ya está advirtiendo de boicotear la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el próximo primero de diciembre, algo así como lo que le pasó a Peña Nieto y a Felipe Calderón, que ellos pues al no ser presidentes legítimos, al no ser queridos por el pueblo, hubo muchos disturbios sociales en su toma de posesión. Vamos a analizar todas estas notas en quesadilla de verdades. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador dice, el Frente Auténtico del Campo informaron que el 28 de noviembre marcharán a la Plaza Constitución y que de no obtener permiso la tomarán hasta ser atendidos por el nuevo gobierno federal. Y esto se descubrió después que estos campesinos eran de antorcha campesina, estaban chantajeando a López Obrador porque querían, no sé, ayudas económicas, como lo hacían con el PRI, pues. Dice, campesinos amenazan con tomar las oficinas de Andrés Manuel López Obrador si no se las atiende. ¿Se acuerdan de esta nota del 3 de octubre del 2018? ¿Se acuerdan de eso? Pues que lo estaban amenazando a López Obrador con boicotearle y que no sé qué. Y ahora salieron a decir que ni más ni menos que marcharán al Zócalo previo a la toma de protesta de López Obrador. Pero aquí hay algo raro, ¿no? Se está esclareciendo algo. Dicen estos señores que si no les dan la respuesta, lo que van a encontrar el 1 de diciembre son sus oficinas tomadas. Lo están amenazando, pero es que ellos van de parte de alguien, por supuesto. No van simplemente porque sí. No van, tienen que haber un líder detrás, lo están financiando a alguien. Y ese es, seguramente, en mi perspectiva, al parecer Vicente Fox está detrás de todo esto. Ya salió que Vicente Fox está en Colombia, que está organizando caravanas de migrantes para poder desestabilizar a López Obrador. Por ahí salió una teoría que es lo que estaba pasando con esta caravana de migrantes, que ellos estaban detrás de eso. Y ahora vamos a recordar cómo es que estuvieron los enfrentamientos en San Lázaro con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en aquel diciembre del 2012. Todo bloqueado. Hasta armados, o sea... Hasta armados, o sea... Lo que está pasando es el 1 de diciembre en la Ciudad de México. ¿Dónde andas? ¡Denle espacio para la ambulancia! 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 bueno hubo disturbios sociales como es que hasta heridos hubo hubo un montón de cosas pues malas, feas entonces estamos viendo últimamente que Vicente Fox está arremetiendo ya de manera descarada, nefasta en contra de López Obrador legitimar sus consultas piteras que buena broma le ponen y por aquí le contestan una buena contestación porque tuvo muchos likes y pues mucha gente pues le dio la razón, dice propongo que se nombre una comisión para que se investiguen las propiedades y riquezas de los hijastros de Vicente Fox y de resultar culpables de que fueron beneficiados por su padrastro sean decomisados sus bienes y sean procesados penalmente lo cual estaría muy bien y más ni menos que ayer en entrevista con Milenio, que no me gustó la entrevista para nada porque fueron preguntas muy no sé, no fueron preguntas muy interesantes pero sí dijo algo López Obrador que a Fox que Peña Nieto sí es corrupto a pesar de que lo fue a ver Peña Nieto a su casa antier que Salinas también lo enjuiciaría también por corrupción y por nexos con el narco y también a Fox por entrega de concesiones de contratos a un montón de empresas para beneficiarse él mismo algo así estaba diciendo López Obrador que sí los enjuiciaría por todo eso y de hecho pues al escuchar todo esto Vicente Fox se puso nervioso y lo atacó lo está atacando de manera descarada dice el supremo de la justicia el mesías justiciero ha hablado sigue dándole a tole con el dedo al pueblo al final impones tu voluntad a través de consultas a modo para tu beneficio dice Vicente Fox culpando a López Obrador de cosas que ni siquiera han pasado de las consultas que son beneficio para el pueblo también una locura Vicente Fox pero Vicente Fox está bien adolorido porque va a venir más ni menos que Nicolás Maduro aquí a la pues a México ¿no? y manda este mensaje un dente acaba de expresarse en todos los medios de comunicación de México de Latinoamérica y en buena parte del mundo veinte expresidentes latinoamericanos unidos en una sola voz pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que desinvite al señor Maduro muy importante mensaje en México no queremos la visita de dictadores cuyas manos están llenas de sangre cuyas cárceles están llenas de presos políticos cuya economía está destrozada y sobre todo y por encima de todo la eliminación de la democracia y las libertades en ese país bueno eso es lo que saca Vicente Fox ahorita vemos este otro video pero por ejemplo aquí le dice híjole con los retrocesos que has logrado antes de entrar en funciones lo veo muy difícil López Obrador ya perdimos la confianza en inversionistas y hicieron caer la bolsa que más quieres lograr lo cual es una total mentira la bolsa ya se ya se estabilizó los inversionistas van a venir es una locura este Vicente Fox en contra de López Obrador pero que pasa Mario Delgado coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que ahora si hay condiciones para que el presidente entrante dé un mensaje lo cual no sucedió desde la toma de protesta de Vicente Fox Felipe Calderón y Peña Nieto no pudieron por los disturbios que les mostré al principio dice o sea Mario Delgado está diciendo todo está bien Andrés Manuel tienes todo listo para salir a dar tu mensaje a los mexicanos pero que es lo que hace Vicente Fox lo que hace es contestarle a Mario Delgado y amenazar y advertir que posiblemente va a boicotear él la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador que es lo que dice vamos a ver mi querido Mario seguramente le darán una sopa de su propio chocolate así que prepárate le dice una locura le está advirtiendo a Mario Delgado que ni más ni menos va a aventar gente para que protesten en contra López Obrador de hecho va a haber una marcha el día 2 pero es otra marcha a Fifi pero esto va a ser el primero de diciembre para que boicoteen y que López Obrador no pueda dar su mensaje y etcétera etcétera para que haga disturbios sociales esto es lo que pasaba en la toma de protesta de Peña Nieto por ejemplo había mucha gente protestando en contra de Peña Nieto y esto pasaba 5 segundos de video en la toma de protesta de Felipe Calderón ahí peleándose no un show todo un show pero es que Vicente Fox está ardido por varias cosas porque lo pueden enjuiciar porque el Chapo puede sacarle sus trapitos al sol y porque según va a venir Nicolás Maduro y la teoría que yo tengo de que venga Nicolás Maduro no es que le moleste que venga Nicolás Maduro a Vicente Fox no le interesa para nada ningún pueblo ni el pueblo de México seguramente Maduro le sabe algo a Vicente Fox sabe algún negocio chueco que él tenía seguramente y no quiere que venga y le chismee aquí a México a Andrés Manuel López Obrador sobre estos negocios trayéndole pruebas fotografías documentos y es por eso que Vicente Fox está tan colérico en contra de Andrés Manuel en contra de Andrés Manuel y en contra del Nicolás Maduro con la invitación de Maduro de Maduro el gorila de Venezuela el criminal el que tiene a tantos y tantos jóvenes en la cárcel por razones políticas y razones de dictadura en este caso el que Maduro venga a México te estás corriendo el riesgo siendo el tu invitado personal corriendo el riesgo de que un juez garzón o un juez de cualquier otro lugar del mundo pudiera ordenar una detención del señor Maduro aquí en México la pudiera ejercer la Interpol o la pudieran ejercer otros organismos que papelito estamos jugando vamos a hacer la risa y la burla del mundo entero mejor suspende la invitación a este personaje mejor evita que venga a pisar el suelo nacional y es que si también salió un juez de la Suprema Corte a sacar que si venía Nicolás Maduro lo iban a detener los de la PGR y que no sé qué si no detienen ni a Peña Nieto que van a andar deteniendo Nicolás Maduro por favor una total locura y es así como es que aquí está se lo vuelvo a mostrar amenazando y advirtiendo Vicente Fox que va a boicotear la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador juzgue usted en la caja de comentarios amigos y amigas y bien amigos y amigas si les gustó este video por favor suscríbanse al canal activando la campanita denle like muy importante ese like ese like que siempre les pedimos para que los videos pues se puedan procesar en YouTube y se puedan mirar más y más y más es bueno es sano dar likes en los videos esa es la realidad aunque muchos digan ay les piden el like que no sé qué y entonces dicen groserías cada dos segundos si la tiran de comunistas pero usan laptops etcétera etcétera y celulares que usan YouTube bueno no me quiero meter en esos temas ni más ni menos que es bueno que ustedes den like y comenten en los videos amigos y amigas de que soy verdades yo soy José Luis reporté para que soy verdades nos vemos en un próximo video chau chau